Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que hoy, hoy les tengo un personaje, es una personita pequeñita pero con un corazón, con un talento, con una personalidad enorme y obviamente original Se vino desde Bogotá, desde la ciudad de Bogotá para alegrarnos la tarde de hoy porque es el indicado de ponerle sabor, de ponerle alegría el día de hoy a los niños así que ustedes ya lo han visto, ya lo conocemos, nos estuvo pegados al televisor por mucho, mucho tiempo así que sin más preámbulo, acá tenemos a Juanse La Verde Hola Juanse, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el clima, Arauca? Muy bien, me ha ido excelente, el clima está perfecto, gracias por recibirme así y pues espero que esta noche sea un día muy espectacular Bueno, nosotros tenemos muchísima curiosidad por saber, ¿qué tal fue la experiencia en la voz? Fue excelente, más que una experiencia, era como un punto más que hay que pasar porque ver que uno tiene demasiados amigos y ya después cuando se iban era algo triste pero también a uno le ayudaba como a asimilar de que no se van a ir por mucho tiempo y es una experiencia que siempre va a dejar marca en el corazón de uno Bueno, nosotros dentro de Camerino nos estábamos preguntando ¿Por qué escogiste la canción de Sebastián para audicionar? Yo no, o sea, conocí a Sebastián y a otra pero no me sabía muy bien la canción entonces me tocó aprender, me lanzallé mucho, me esforcé muchísimo yo y mi mamá, como ella también canta, me da algunos consejos entonces me encantó la canción porque me gusta muchísimo la letra las letras que compone Sebastián y a otra son muy especiales y pues sí, siempre me ha gustado como mucho esa letra que tiene No, y la audición fue viral Yo tengo que decir que la compartí en mis redes sociales, fue muy linda Bueno, Juance, ¿qué ha pasado después de la voz? ¿Qué ha pasado con Juance después de la voz? Bueno, pues como yo dije en la voz, aquí a mí me gusta ayudar a las personas a través de mi voz formamos una fundación de música, una fundación donde los niños que no tienen los recursos para estudiar música lo hagan completamente gratis he avanzado mucho, se me han abierto muchas puertas y pues he estado en hartos conciertos, acompañado de mucha gente que me ha recibido excelente y pues ya muy muy pronto sacaré el single que se llama Jaque Mate Bueno, aparte de la música, ¿has pensado en otros campos artísticos? Por ejemplo, ¿hay posibilidad de ver a Juance actuando? Claro que sí Pues espero que muy muy pronto estaré actuando también me encanta la danza, danza contemporánea, danza pop y pues también el teatro ¿Qué vamos a ver de Juance hoy en el evento? Eres el encargado de darle vida al evento como tal, de alegrarnos ya la tarde noche y darle una presentación espectacular a todos los niños entonces que vamos, un adelanto pequeñito de lo que vamos a ver de Juance hoy Pues me imagino que va a ser una cosa súper loca porque a mí me gusta volver loco los conciertos, sea que sean normales que la gente lo disfrute y no diga como algo muy monótono sino que cada vez que voy a un concierto sea algo nuevo sea algo donde todos se diviertan, donde pues no le importe la persona que está al lado sino pueda ser ahí en ese momento y pues eso es lo que se puede ver Bueno, así que vamos a estar a la expectativa obviamente por Meridiano 70 te vamos a estar acompañando pero antes yo no me puedo ir no me lo podrían perdonar las personas que van a ver el video de que te vayas sin que nos cantes un pedacito de la canción que quieras a ver, pensando en uno Mi querido hermano, yo paro Yo vos amo, pero yo paro Vos nos replicados en fortes Ce soir Yo morfue para que yo vole Compré livian, yo vole Som firme, saps el col Je vol, je vol Majestuoso, súper chévere espero que te vaya súper bien hoy vamos a estar llevando toda la transmisión todo lo que hagas a muchísimas, muchísimas personas por Meridiano 70 TV Juanse, muchísimas gracias por recibirnos por abrirnos un campito en tu agenda porque debes estar con miles de cosas y esperamos que hoy te vaya súper bien y que Arauca te trate genial y que quedes con muchísimas, muchísimas ganas de volver Muchas gracias y pues espero que me inviten otra vez muchas gracias por recibirme así y espero que nos volvamos a ver muy pronto Conectadísimos tienen que, no se pueden perder la audición y la presentación de Juanse por primera vez en Tierras Araucanas y la presentación de Juanse